Cantaba la flor de Dalia Aleir estaba en mi toque Iba entendiendo la trampa Pa' cazar a Armando López El que bajaba las naves Por distintos horizontes Le sobraban los amores Al rayo de Sinaloa No le faltaban billetes Al amo de Soñotita Apreciado por los grandes Y galán de las artistas Oiga compadre Medina No apague su celular El domingo baja un ave En el desierto de altar Ahí lo espero en Tijuana Lo vamos a celebrar Con diez balazos de súper Terminaron aquel baile El rayito cayó herido No se pudo remediar Para disfrazar el crimen Lo echaron a un bulevar El rayo cayó en Tijuana A tiros lo asesinaron Al padre lo secuestraron La perra andaba muy brava A los hermanos mataron Allá por Guadalajara Medina carga una lista La perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López Alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes Medina las va a cobrar Gracias a todos Gracias a todos